Yo tampoco sé Ahora sí, seguimos Hay que averiguar Se ve por ahí, amigos de Michoacán Que te lo pido con mucho gusto Cumplo siendo El Chico Ferrado de la Sala Y todo donde hay Con quien te andas Paseando Presiento que no me engañes Preso que ando Paseando Vengo de tierra Llegar, no más ¿Por qué preguntando? Me dieron razón Y andabas por la sierra En Michoacán Que de la piedra Bajan Con rumbo de la Guajan Me cuentan que hasta Te quiero pasar Por la nueva Italia Por la nueva Italia Voy pasando Si saben en dónde está ¿Por qué me lo están mal? Díganme 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 ¿Quién no es Aguantivo? A Ciudad de Hidalgo Por la nueva Italia Por la nueva Italia Por la nueva Italia ¿Por qué me lo están mal? Por la nueva Italia ¿Por qué me lo están mal? Por la nueva Italia Ahora Pascual iría a mozarte, a Cámaro y Pedernales Pascual y Villa es grande, también Mario de Rosales Pascual y Villa es grande, también Mario de Rosales Caminos en el cuadrán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están ¿Por qué me la están tirando? Díganle que ya no es aguayo y voy La ciudad de Hidalgo Ahí quedó, Hattimo, Miami Caminos de Michoacán, complaciendo viejón Ahí estamos